Música Bienvenidos al espacio curricular de Matemática 2 correspondiente al décimo grado. Continuamos en la unidad 2, funciones trascendentales, en la lección 2, funciones logarítmicas. El día de hoy trabajaremos la clase 3 de esta lección. Propiedades de los logaritmos Te saluda Nereida Saray Pinto, docente en el área de Matemáticas. Los objetivos el día de hoy, deducir las propiedades de los logaritmos mediante tablas. Aplicar las propiedades de los logaritmos para reducir una expresión logarítmica a un solo logaritmo. Materiales, libro de texto, cuaderno y lápiz. Este contenido lo puedes encontrar en la página 98 a 99 de la guía del docente y en la página 86 a 87 del libro del estudiante. Comenzamos con las propiedades de los logaritmos. Vamos a llenar la siguiente tabla con los valores de Y que hacen falta. Si observas, en la parte superior, en la primera fila, tenemos lo que son los valores de X. Si observan el patrón, 1, 2, 4, 8, 16, 32. El doble del número anterior es 2. El doble de 2 es 4. El doble de 4 es 8. Y así sucesivamente. En la segunda fila tenemos lo que son los valores de Y. Si observas, tenemos cuando X vale 2, Y vale 1. ¿Cuál sería el siguiente valor? Tenemos 4. Falta un valor. El siguiente valor es 6. Si observas el patrón, vas a notar que al principio es el número 0. Luego tenemos 2, 3, 4, que ya lo tenemos. Aquí sería el número, muy bien, el número 5. Luego faltaría el 7 y el 8. ¿Cómo se relacionan los valores de X con los valores de Y? La siguiente expresión, de manera general, relaciona los valores de X con respecto a los valores de Y, que sería 2 a la Y es igual que X. Es decir, sustituyendo los valores de Y, encontramos lo que son los valores de X. Observemos. Si en esta expresión, de manera general, en vez de Y colocamos el número 0, 2 a la 0 sería 1. Aquí obtenemos el valor de X. 2 a la 1 sería 2. También obtenemos el valor que tenemos en la tabla. 2 a la 2 es igual a 4. Obtenemos este valor que está aquí. ¿Cuándo sustituimos el valor de Y en esta expresión? 2 a la 3 es igual a 8. En vez de Y hemos colocado 3 y obtenemos el valor de X que sería 8. Y así sucesivamente con los siguientes valores en la tabla. Si 2 a la Y es igual a X, entonces esta potencia expresada como un logaritmo sería un logaritmo de base 2. El argumento sería X igualado a Y. Esta sería la expresión logarítmica de esta potencia. Utilizando los datos de la tabla, deduzcamos algunas propiedades de los logaritmos. Vamos a empezar con un pequeño ejemplo, el inciso A. Logaritmo de base 2. Vamos a trabajar con esta expresión que está en la parte superior. Si te fijas, estamos trabajando con un logaritmo de base 2. Logaritmo de base 2 de 8 por 4 es igual al logaritmo de base 2 de 32. Porque multiplicamos 8 por 4, 32. Aquí, el 32 es el argumento de mi logaritmo, es decir, es el valor de X. Si te fijas, 32 lo podemos ubicar en la tabla aquí en los valores de X. Aquí te lo estoy señalando. ¿Cuál sería el valor de Y? Muy bien, sería 5. Porque el logaritmo de base 2 de 32 es igual a 5, siguiendo esta expresión. Muy bien, 5 yo lo puedo expresar como 3 más 2. Esto estamos trabajando con los valores de Y. 3 más 2 es igual a 5. Si te fijas en la tabla, aquí en los valores de Y está 3 y está 5. ¿Cuáles serían los valores que corresponden? Como logaritmo serían 8 y el siguiente valor sería 4. Muy bien, eso fue lo que hicimos en la parte inferior. Entonces, en vez de 3 colocamos el logaritmo que corresponde en la tabla, que sería un logaritmo de base 2, 8. Más un logaritmo de base 2, nos fijamos en la tabla, que sería el valor de 4. El argumento sería 4. Y aquí está la justificación de por qué hice esto. Si te fijas, al principio lo teníamos logaritmo de base 2 de 8 por 4, expresado como una multiplicación. Y al final nos quedó como una suma. Esto nos lleva a la siguiente propiedad. Que si yo tengo la multiplicación dentro del argumento de un logaritmo, esta multiplicación yo la puedo expresar como una suma. De manera general, el logaritmo de base A de M por N, una multiplicación yo la puedo expresar como logaritmo de base A de M, más el logaritmo de base A de N. La multiplicación lo vamos a relacionar con la suma. Sería la primera propiedad. Con la misma tabla vamos a seguir trabajando. Recordemos que estamos trabajando con el logaritmo de base 2 de X igualado a Y. Trabajemos con el inciso B, logaritmo de base 2 de 32 sobre 4. Aquí tenemos en el argumento lo que es una división. Si resolvemos esta división, 32 entre 4 sería igual a 8. Este 8 es parte del argumento de mi logaritmo. El argumento lo conocemos como el valor de X. Por lo tanto, 8 lo buscamos en nuestra tabla y obtenemos el valor de Y que sería el número 3. Aquí está la justificación porque el logaritmo de base 2 de 8 va a ser igual a 3. Lo buscamos en nuestra tabla. Muy bien, el 3 lo podemos expresar como una resta. 3 lo puede expresar como 5 menos 2. Recordemos que aquí ya estamos trabajando con los valores de Y. Busquemos los valores de Y en la tabla. 5 equivale a un logaritmo de 32. Y 2 equivale al logaritmo de 4. Y es lo que vamos a hacer. En vez de 5 colocamos el logaritmo de base 2 de 32, porque lo hemos relacionado en la tabla, menos el logaritmo de base 2 de 4. Aquí está, 2 corresponde a 4 y 5 corresponde a 32. Lo que teníamos al principio como una división, ahora lo tenemos expresado como una resta. Lo que lleva a la siguiente propiedad. Si yo en el argumento tengo una división, lo puedo expresar como una resta de estos logaritmos. De manera general, el logaritmo de base A de M sobre N es igual al logaritmo de base A de M, menos el logaritmo de base A de N. Es decir, la división la vamos a relacionar con la resta. Veamos el inciso C. ¿Qué tenemos en nuestro argumento? Tenemos una potencia. El argumento es 4 elevado a la 3. Estamos trabajando siempre con la tablita donde el logaritmo es de base 2. Si resolvemos este logaritmo, 4 a la 3 sería igual a 64. Muy bien. Este 64 es parte de nuestro argumento. El argumento lo conocemos por X. 64 está aquí. ¿Cuál sería el valor en Y? 6. Porque el logaritmo de base 2 de 64 va a ser igual a 6. Muy bien. Este 6 yo lo puedo expresar como una multiplicación. 3 por 2 es igual a 6. Aquí estamos trabajando con los valores en Y. ¿Dónde está 3? En Y aquí. ¿Cuál sería el logaritmo? 8. ¿Y dónde está 2? Aquí te lo estoy señalando. El logaritmo sería 4. Pero en este caso solo vamos a trabajar con el logaritmo de 2. El 3 lo bajamos. Y vamos a encontrar el logaritmo de 2. Aquí nos ubicamos en Y. Sería logaritmo de 4 en base 2. Si ustedes observan lo que antes teníamos como una potencia, este exponente pasa a multiplicar con el logaritmo, quedando 3 por logaritmo de base 2 de 4. Esto nos lleva a la siguiente propiedad, que si en nuestro argumento tenemos lo que es una potencia, el exponente pasa a multiplicar con el logaritmo, quedando únicamente lo que es la base. De manera general, jóvenes, el logaritmo de base a la n, n es cualquier exponente, es igual a n por el logaritmo de base a dx, es decir, el exponente pasa a multiplicar quedando únicamente en el argumento lo que es la base. Y pues aquí tenemos un resumen de las propiedades de los logaritmos. Si m y n son números reales positivos, se da la primera propiedad que si existe una multiplicación en el argumento la podemos escribir como una suma. Si en el argumento existe lo que es una división, jóvenes, lo podemos escribir como una resta de esos logaritmos de la misma base. Y la tercera propiedad, si existe un exponente, en el argumento ese exponente pasa a multiplicar con el logaritmo, quedando de esta manera. C por logaritmo de base a de mc es un número real. Estas son las tres propiedades que vamos a aplicar a continuación. Observemos el ejemplo 2.7. Aplica las propiedades de los logaritmos para reducir a un solo logaritmo las siguientes expresiones. Tenemos lo que es una suma. Recordemos, la suma la podemos relacionar con la multiplicación. Excelente. Entonces, este logaritmo yo lo puedo expresar como logaritmo de base 4 de 10 por 5, que sería la propiedad número 1. Muy bien, al realizar la multiplicación de manera reducida, el logaritmo de base 4 sería con el argumento 50. Al realizar la multiplicación 10 por 5, 50. Este sería nuestro resultado. Veamos el inciso B. Tenemos una resta. Recordemos que la resta la podemos relacionar con la división en el argumento del logaritmo. Este logaritmo de base 3 lo puedo escribir de manera reducida como logaritmo de base 3 de 24 sobre 8. Al efectuar esta división, tenemos que el logaritmo de base 3 sería con el argumento 3. Aquí aplicamos la propiedad número 2, pero nada más que la aplicamos de el lado derecho al lado izquierdo. Se puede aplicar de las dos maneras. Y obtenemos nuestro resultado. Ahora, veamos el inciso C. Si te fijas, en el inciso C hay un número que está multiplicando a la par del logaritmo, lo que significa que este número es un exponente de mi argumento. Aplicando la propiedad 3, este número pasa a ser exponente de mi argumento, quedando logaritmo de base 2 de 8 a la 1 tercio, más logaritmo de base 2 de 16 a la 1 medio. Que sería lo que conocemos como la propiedad 3. Si te fijas, el resultado que yo obtengo aquí es el resultado de escribir 8 a la 1 tercio, lo puedo escribir como raíz cúbica de 8. Y la raíz cúbica de 8 es 2, por eso aquí el resultado es 2. En vez de 8 a la 1 tercio he escrito 2. Más logaritmo de base 2, 16 a la 1 medio, lo puedo escribir como la raíz cuadrada de 16, que es igual a 4. De aquí he obtenido este resultado. Aquí tenemos la suma del logaritmo. La suma la podemos relacionar con la multiplicación, quedando logaritmo de base 2 de 2 por 4. La propiedad 1, y al resolver quedaría logaritmo 8 de base 2. Este sería mi resultado. Veamos el inciso D. Este es un logaritmo un poco más largo. Vamos a aplicar todas las propiedades juntas. En el siguiente paso, este número que está multiplicando, lo pasé a el exponente del argumento. Lo hice en todos los casos. El 2 pasó a exponente del argumento, el 4 pasó a exponente del argumento de mis logaritmos de base 10. En el siguiente paso, he resuelto cada una de las potencias. 5 a la 3, 125. 3 a la 2, 9. 2 a la 4, 16. Muy bien. Resolvemos primero la suma. La suma del logaritmo, lo puedo expresar como la multiplicación, logaritmo de base 10 de 125 por 9, y bajo el logaritmo de base 10 de 16. Luego, la resta del logaritmo lo expreso como una división, quedándome únicamente logaritmo de base 10 de 1125, que es la multiplicación que obtuve de aquí, sobre 16. Este sería mi resultado. Bueno, jóvenes, es momento de practicar lo que estudiamos el día de hoy. El ejercicio 2.5 vamos a escribir como un solo logaritmo, aplicando las tres propiedades que estudiamos el día de hoy. Les recuerdo que los esperamos en la próxima clase de Matemática 2, correspondiente al décimo grado. ¡Gracias!